Se fueron los participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa el número 3, Edward Mourning, y se queda en la última posición. Viene el tordillo Eleniak a buscar la punta. Toma un cuerpo de ventaja sobre Besame Mucho, que se coloca en la segunda posición. Hacia el tercer lugar avanza The Byland Divers. Más atrás lo está haciendo Silent Declaration junto a Adriaticx. También viene Erex. Junto a él está Westphal, y en las últimas dos posiciones de Buzz Hardy. Y el número 3, algo retrasado, Edward Mourning. 22-2 es el parcial de los primeros 400 metros. Es la sexta competencia de la tarde en Santa Anita Park. Eleniak sigue en punta. Dos cuerpos de ventaja sobre Besame Mucho. Hacia el tercero avanza The Byland Divers. Cuando ingresamos a la recta final de Santa Anita Park. 45-3 en la media milla dispara con 4-5 cuerpos de ventaja. Eleniak con Alzagur. 6-7-8. Lo demás fue fácil. Eleniak gana la sexta de la tarde en Santa Anita Park. Fácil su victoria. El segundo lugar corresponde a Besame Mucho. En la tercera posición, Westphal. Cuarto, Erex. Erex. � Gracias.